¡Muy bienvenidos a todos! ¿Cómo están? Soy C.S.M.I. y estamos acá para jugar Moving Out. Pero hoy no estoy solo, estoy con tres amigos muy cracks. Son muy cracks de este juego, así que les voy a pasar a presentar el primero. Es uno que muchos de ustedes tal vez ya conozcan, que es Emiliano Tears. ¿Qué haces a mí? Muy buenas noches. ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Todo perfecto. Ahora te toca, Emi, presentar al siguiente compañero nuestro. Una importación que hicimos del planeta vecino. Muy buenas noches, señor. ¿Cómo dices que te va? Mac, querido. Un placer tenerte por acá, Mac. El placer es todo meo. Por favor, y ahora te toca a vos presentar al último, al último participante de la noche. Y no es importación, no es nada. Este es un crack, de verdad. El señor Alex. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan Mike? Todo bien, todo bien. Sí, está bueno el juego, está divertido. Acá estaba chusmeando, no sé si lo vieron, que podés cambiar los accesorios. Eso no lo sabía. Eh, no. Si entras con X, podés cambiar el cuerpo, los accesorios, que vendría a ser la parte de las tostaditas, los colores de la tostadora, el color 2. Bueno, Moving Out, más o menos, para resumir, se trata de, es como una especie de Overcooked, pero de mudanzas. Está muy bueno si lo jugás con amigos, si lo jugás solo, tal vez te podés aburrir bastante. Pero bueno, vamos a probarlo un ratito y ya van a ver qué tal está. Puede ser el amarillo. Y bueno, después ahí nos iremos viendo quién es quién, porque esto, si no, es un verdadero caos. Sí, 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 sí. Es medio quilombo, ahí tenemos los controles y nada más. Listo, estamos. Estamos. Ahí vamos. El juego sale el 28 de abril, en su formato completo. Acá nosotros vamos a jugar tres niveles, ¿sí? Tenemos uno que es básico, ¿sí? Que es el Casa de Holly. Tenemos Mansión del Terror, que está bueno. Y Río Pacmoor. Pero bueno, vamos a arrancar por este. Este es la demo, que no la vamos a probar. A no ser que alguno de ustedes la quiera jugar, porque me parece que no creo. No, vamos a llegar. ¿No? No, vaya para con el Casa de Holly. Vamos a cazar, Holly. Listo. Bueno, ¿qué dices? ¿Qué tenemos que hacer? Juntar 24 objetos en el mejor tiempo posible. Tenemos 2 minutos 40, 3.30 y 5.30 el bronce. Y aparte, el juego lo que tiene es que tiene como misióncitas secundarias. Que podés ir haciendo, pero te las vas desbloqueando una vez que jugás por primera vez en niveles. Ok. ¿Hay que cuidar las cosas o se puede hacer a la...? No, ahora la primera partida, la primera pasada la hacemos así a la chacota e intentemos hacer buenos puntajes. Intenten no pegarse tampoco mucho. A ver, pará, va. ¿Quién me ayuda acá con el sofá? Vamos, vamos. Tengo una mesa, no puedo. Ahí está, vamos. Hay la ventana que se rompió. No sé, alguien rompió la ventana. Lo que tiene bueno es que podés arrojar los objetos de lejos, si querés. Vamos, vamos. Vamos a arrojar este sofá. Ahí está. ¿Quién está? Pará. No, pará que... Emi pasa pegando y no hace nada. Pará. Ahí está. ¿Cómo que no? Estoy en el organizador. Torcelo, torcelo, Mac. Torcelo, torcelo. Ahí está. Un poquito más. Dale, tiralo por la ventana. Ahí está. Uy, tiene cable. Listo. Bienísimo. Eso es. Dejalo, dejalo. Sí, ya entro de una. Me ayuda con esta heladera. Con la Siam. Ahí, ahí. ¿Quién va? Ahí va Mac. Mirá. Lo que tiene... Qué boludo. Lo que tiene que para poder arrojar las cosas entre dos, sí o sí lo tienen que tener cada uno de un extremo. Si no, es imposible. No te deja. Lo veo a Ale que está haciendo todo solo. ¿No? No, no. Si no, era. Esto con la cajita. Como tiran la heladera. Con la cajita. Hasta que tiran la heladera, yo te digo. No, no, no. Hasta que tiran la heladera, sabes lo que pueda tardar. Ahí está. Ah, chich. Qué boca. A ver qué más tenemos por acá. A ver si alguien me da una mano. Sí, ahí voy, ahí voy. Muy bien. Señora, espere diez minutos para enchufarla porque vino a costar. Sí, sí, ¿no? Ahí venimos. La dos es súper divertido cargar las cosas. Acá tengo una cajita que me ayuda con la cama, vamos. Llegamos con el tiempo, ¿cómo venimos? Sí, venimos re bien. La cama la pueden tirar por la ventana, creo que es la manera más rápida de sacarla. Yo me pregunto, ¿qué será lo frágil? Y lo frágil no hay. No sé por razón. Tenemos menos coordinación que uno. No, casi pasa. Ah, espere que voy a aprovechar mi... Ok. Se quedan tres objetos más, ¿eh? Sí, no hay lugar. Uy, no entra. Hay que tirarlo, hay que tirarlo. Sí, tírenlo, tírenlo, tírenlo. Por arriba. Por arriba, por arriba. Vení, Emi, ayúdame a tirar esto. No quiero la rampa. Jefe. Emi, Emi, vení acá. Dale, pero ponete ahí. ¿Podés subir? ¿Ahí? El tema de hacer el hueco también es otro tema, ¿eh? Ay. Emi, vení, ayúdame a tirar esto, Emi. ¿Vos cuáles sos? Acá. ¿El peje lagarto? Este, este. No, 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 el otro. Este que está con la cosita. Ahí. Ayúdame a tirarla para atrás. No entra la cama. Del extremo, del extremo, del extremo. Ahí, ahí. No. Olé. Shit. Vamos, vamos. ¿Qué nos falta? Uy, ya perdí. No, perdímoslo ahora. No. Y nos faltaba una caja acá atrás. ¿Vos podés creer? Ay, falta la cama que no la metemos con nada. ¿Cómo que no? Tírenla, tírenla. Sí, sí, hay que subirla, hay que subirla, hay que subirla. Ahí, tírenla, tírenla. Ahí, ahí está. Ay, faltó esto. Ahí, alguien que me ayude del otro lado. Guardame eso. No, boludo. Guardá esto, dale. No, pero. ¿Cómo se vuelve la parrilla? Ahí está. Mirá los dos, boludo, allá, pegándose. Este es insano, boludo. Ahí está, un buen ejército. Ah, está en la ciencia. No sé qué buena. Mirá, ahí se quedaron los dos ahí abajo. Los dos pantristos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, para ahí, hicimos 3-0-3 y el top, ¿cuánto era? 2-40. 2-40. Bueno, ves, ahí nos desbloquea las cosas que no tenemos que hacer. Romper las ventanas. No rompas ninguna ventana. Rompe todas las ventanas y trae los flamencos. Ese sería... Te hicimos nada bien. Nada. Te hicimos nada bien. Bueno, vamos a jugar la próxima, la casa embrujada esa. Vale. Listo. Vamos a jugar Mansión del Terror. Tenemos 27 objetos, 4 minutos 30, 5.55, 9.20. 9.20, me parece que vamos a llegar a 9.20 acá. Yo también, me parece que vamos a llegar a 9.20. ¿Por qué se llamará Mansión del Terror? Y porque... Ah, hay fantasmenes. Hay fantasmenes. Ah, con razón. ¿Ves? Me pregunto qué tiene algo. Y aparte hay como una nieblita, ¿no? Basta, basta. Hay pegado. ¿Por qué alguien agarraría la cabeza cuando no es objeto para llevar? ¿No? ¿Cómo? A ver. Ah, nada. Guarda con las sillas. Uy, las sillas están embrujadas. Tiene un rompión. Al fantasma hay que darle un sopapo. Y se queda quieto. 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 Y acá arriba. Se despierte de una vez. Hay que ver si podemos trabar las sillas. No. Las sillas se van. No, esa es buena. Las sillas se mueven. Las sillas se van, se van del camión. Guarda con el fantasma porque te agarra. No, bueno, entonces dejemos la silla para el último. Vamos a agarrar, bolude. Hay mil cosas para llevar adentro. Acá, acá hay un cajón, acá abajo. Ah, todo pesa una vida, boludo. No lo puedo mover. Uy, las paris me agarró. Agarró el fantasma. Vale, hay que darle un cachetazo, bro. Uy, el pie. ¿Te puedo tirar una silla? El pie no se mueve. No sé, probá. Vamos, espera, espera. Ahí estoy tirando las cosas desde arriba. Vamos. Para que vayan agarrando. Ahí está. Yo les voy tirando y estoy agarrando. Ay, me comió el piano. La puta madre. Es muy divertido este juego, boludo. Es demasiado bueno. Me mató el fantasma, boludo. Oh, me comió. Como ya lo dije. Hay que agarrar el otro extremo. ¿Quién ayuda con este? ¿Quién es este? Vení, dale, boludo. Uy, se me ha ido. Emi no ayuda, no ayuda, boludo. Va y pega. Va y le pega a los compañeros. No, 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 no. El sofá, el sofá. Parezco su arce negro saltando por las cananas. Pará, pará, pará. Vení, dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el sofá. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ay, me comió el... Dale, dale, llegas, dale, que llegas, Mike. No llego, no llego. Sí, sí. Mirá, Emi ayudó. Ayudó, no puedo creer que Emi ayudó. Yo tampoco. Es un milagro de la naturaleza. Tomá, tomá. Se me echó pa' la silla, no la puedo agarrar. Tomá, guardame esto para después venir. Ay, ay, boludo, me agarré, me agarré. Ah, la puta madre. Nada, no llegamos, pero ni loco con el tiempo. Sí. Uh, quedamos. Grabadillo. Agotellamiento de sillas. Pero sí, dice, quedan... ¿Cuántos objetos? Una vida, no, quedás todavía. ¿Quién me ayuda acá? Eh, yo que te la... Ahí voy. Ahora ahí voy tirando esto. ¿Me puedo tirar sillas al tanto? No, para te voy. Vamos con la silla. Vamos a apujar la silla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mételas ahí, esta silla de mierda. ¿Vamos con el piano? ¿Vamos con el piano? El piano no hay que llevarlo, eh. No, el piano no hay que llevarlo. Ah, bueno, perdón. Decimos que hicimos agarrar y... Acá hay una mesita y dos sillones. Acá todo esto queda. No, pero hay cuatro sillas acá en el jardín. Sí, nada, dejarlas ahí dando vueltas. De última la llevamos a la última. Tenemos que sacar todas estas mesas. ¿Qué más queda? O arriba quedan un montón de cosas. ¿Por qué la pongo vuelta? Dale, Emi. Pero mi chilla está... ¿Pero por qué le salí por ahí? Teníamos una ventana más rápido. Emi está... Es el jugador más inútil en esta partida. Dale, Emi, que vos podés, boludo. Te jugás bien. Sos un pro del moving auto, boludo. Por eso te traje y me hace quedar mal. A ver, para. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde contestas? Arriba. Arriba. Ah, con la cama está. Ahí queda una... Es mi, fíjate que abajo a la izquierda queda una cosa. Abajo a la derecha, perdón. Perdón, perdón, perdón. Salimos todos por el mismo lugar. No, gire, no, gire. Ahí, dale, dale. No, no. Acá donde está el fantasma quedan mil cosas. Ah, el fantasma ese de mierda. Ahí está. Vení Emi. ¿Podés Emi con eso? Donde está el fantasma hay un montón de cosas. Vamos ahí, miráme. Ahí está. Me comió, me comió el fantasma de mierda. Se lo está mostrando todo el fantasma. Dale, dale, ahí le di, ahí le di. Le di más. El galletazo. Sí, sí, sí. El camión está como... Sí, no sé quién es. Llegamos Tetris a marzo. Ahí el fantasma. No, entró en esa cama. No, revolímosla, revolímosla acá. Pará, yo la agarro del otro lado. Ahí está. Agárrala de un lado. Del otro, del otro. De los extremos, de los extremos. Ahí está. Dale, dale, dale. Apreta la X. No sé qué. Ahí está. Listo, joder. ¿Qué no? La cama reentra. No, no. ¿Dónde está la cama? Pará, ¿cuántas cosas faltan? Dos. ¿Dónde están? ¿Arriba? No, ahí. Dos arriba, sí. Una es un banquito que está ahí. Mirá. Y el... Este banquito. Armando este banquito. Uy, se acabó la silla. ¿Dónde está ahí? Sin hacer nada. Las últimas cosas que faltan, hay que rebolearlas. Ah, no. Llegamos al bronze. Eso es malo, malo. ¿Qué falta? Se acabó la silla. Se acabó la silla. ¡No! Esquilla de mierda. ¿Qué falta? No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No, no. Vamos que ya estamos para perder. Estamos para perder. Estamos como... Acorda, beleza. Ahí está. No, la silla. Se escapó la silla de nuevo. Alguien traiga esa silla, boludo. No sube la mesa. No sube la mesa. No sube. Ahí está. Bien. No. Malísimos. Malísimos. Ahora los espíritus pueden descansar en paz. ¿Qué van a descansar los espíritus? La capa. Mirá la capa. No, la cama fue un gran aventón. Fue un gran aventón. Fue un gran aventón. Fue un gran aventón en la cama. Che, Emil. Bueno, pero pará. ¿Por qué nosotros estamos corriendo siempre? Pues son los más mulos ahí alrededor. Sí, pero hicimos caza un fantasma. Que no sé quién lo cazó. Entregadme su cabeza. Que es la cabeza esa que alguien fue a buscarla de entrada. Que no era objetivo. Yo, yo. Viene ahí. Viene ahí. Y cárgate la obra de arte. Esa no la hicimos. No sé cuál es tampoco. Igual con el tiempo quedamos retras, eh. Sí, malísimo. Mal. Vamos a ver el siguiente capítulo. Ahora nos toca jugar este. Review of Pac-More. Tenemos que llevar 25 objetos. Bla, 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 bla. Todo eso. Bueno. Alto tutorial. Para resumir, para resumir. Bueno. No se lesionen. Dice que no sean gomas. Y tenemos que cruzar un montón de cosas. Bueno. Yo igual antes que arrancar quiero decir una cosa. Le siga. Toma. Le siga, le diga. Uy, la ligó la rana, puedo decir. Sí, vamos que... Mirá, mirá. Ali ya está cruzando las cosas solo. No la ranita. Sí, la casa es el juego que trabaja, como siempre. El único tipo serio. Guarda acá, guarda acá, guarda acá. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Llegamos. Oye. La rana se murió. Mil puntos. La rana se murió. Ah, no. Atájale. Sí, sí. Tirá, tirá, tirá. Tirá, tirá. Emi está tirando las cosas. Uy, tirá, no. No, ahí está de vino, ahí está de vino. Tirá, tirá a Emi. No, no, Emi se cae, se cae. Se cae con la caja de vino y todo. Me aceleró, toma. No, no, no. No, pero uno la tiene que recibir. Ir bien. No, se están rompiendo todas las cajas. ¿Quién me ayudó con la tele? Con la tele, con la tele. Pasaron. Estoy, 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 estoy. Puedo, puedo, puedo. Puedo solo, puedo solo. Ahí estoy. Uy, la salvé, la salvé. Ah, no, no, no puedo solo. Ah, sí, sí. Mucha agua. Sí, acá lo que vendría a ser, no, no. Simulante, snake. Apartate. Digamos que tenemos que llevar las cosas de acá. Son las más pesadas. Ahí hay alguien ahí que quiere mover eso solo. Bueno, yo le voy a botar a las individuales listas. No, 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 hay más individuales. Yo me llevo la rana. Yo estoy llevando el maletín. Toma, ¿quién está ahí? ¿Quién está allá? Yo, yo, tirala. Ah, a ver. Dale. ¿La rana? Ah, no. Repete ese envío. Mirá, mirá como lo salvé, boludo. Ah, no, estamos en el horno acá. Muy bien, ah, bien. Mirá los otros dos, mirá los otros dos lo que hacen. Son dos niños, son dos niños. Uy, me cae el agua. Mac, nada más de la risa, boludo, pará. Vamos a llevar esto. Me choqué el palo. Dale, ahí está. No, no, no. Ayuden con esto, ayuden con esto. ¿Quién es el paralítico ahí que estaba con el palo? El palo. Ahí está. Yo los tengo que escoltar. Dale, dale, escolta. Toma, Mac. ¡Aaah! Se me cayó, Mac, que no podía. Vamos, vamos con esto. Vamos. Sigue, 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 sigue. Todavía sirve, todavía sirve. Vení, Mac, llevemos el piano. Bien. Acordate que lo podemos rebolear cuando queremos. Estamos así, bien como estamos ahora? Lo podemos tirar. Ahí está. ¡Oh! tiralo, tiralo, tiralo ahi esta eso es una mudanza el karma el karma actúa demasiado rapido en este juego tomo vida propia de la silla de ruedas ahi esta, vamos hay algo que note que cuando el tostador hace demasiada fuerza se le quema los pancitos de la cabeza ah, viste? donde fueron aquellos dos? me sacaron la caja de las manos me hicieron post voy con el flipper dale nos quedan pocas cosas me llevo la rana y estamos casi en ay no 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 veni veni dale donde vas? salta salta dale 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 revolea revolea ahi vuelvo porque a este sillón hay que llevarlo a 3 emi no no emi revoleo para saquen la silla para es mi desgraciado para que alguien me llueve a mover esto el pinball este dale dale quien me mando de un bife de agua ahi esta bien dale revoleen el mueble ese revoleenlo 1,2,3 ya ahi pará 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 son dos bombas boludo podríamos haber hecho boludo están cargando dos horas en revolear no mentira acá nos faltan un montón de cosas dale boludo pero no me estira para nada no aparece para tirar aportete ahora es hacer romper Mike no no pará vamos a buscar otro veni emi ayudame con esto ayudame con esto son pesados a la ladera dale estoy 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 ¿cuándo? sin pensarlo no 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 llegamos no llegamos acá si 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 ahí si revolea revolea ah no no podemos revolear tiene que estar uno de cada lado veni ahi listo revolea vamos queda nada no? si listo solo una sola cosita el tema es como como movemos este mueble de acá bueno ese hay que revolearlo ahora lo revoleamos 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 esta también pará pará ahí dale no ahí va dale agarrá bien agarrá de ahí dale que necesitamos revolear dejá de pegar dale 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 un dos tres listo ve estos pibe boludo no no la caja no se rompe ahí está listo por fin por fin por fin por fin bueno menos mal menos mal que llegamos hasta acá ya no quería jugar más chicos bueno el cielo es paralítico que vaya a atacar ah terrible mirá a ver que hicimos bueno hicimos un tiempo plata un poco tan mal suelta que no hicimos todo hicimos todos los extras mirá eh monta sobre un cocodrilo deja de atropellar por un conductor con demasiada cafeína y lleva la rana muy bien quien se le fue a atropellar excelente eh seguramente si el paralítico oiga ay excelente y mientras nosotros repetimos algún otro nivel si nos vamos despidiendo acuérdense que el juego sale el 28 de abril está muy barato la verdad está muy barato eh lo van a poder jugar en tu porque sale para todas las plataformas switch playstation 4 xbox one y pc así que estén al tanto y fíjense que onda y ¿tendrá crossplay o no? no sabemos por el momento seguramente va a tener online en las consolas si eh internas pero bueno vamos a ver porque la verdad no dijeron nada y ahora nosotros en steam lo estamos jugando eh por este sistema ¿cómo es que se llama? eh remote play el remote play el remote play y en la ficha de steam dice que se va a jugar con remote play también así que no se esperemos salga tenga multiplayer porque la verdad se lo merece es un juego muy divertido 100% para para multiplayer y bueno le agradezco acá a los chicos por haber hecho la segunda a Mac a Ale y a Emi siempre un placer por favor esperemos hacer otros videitos como estos boludo muy divertidos full el juego full el juego full lo vamos a traer tal cual tal cual bueno nada y me despido hasta acá el gameplay espero que les haya gustado si fue así ya sabés dale like suscríbete al canal para ver más contenido como este si querés que están esto es un quilombo y nos vemos en el siguiente video le mando un abrazo muy grande a todos amigos adiós chao 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 No, no, no.